hola chicas muy buenos días bienvenidas nuevamente a mi canal aquí en casa de isa les doy una super cordial bienvenida y bueno chicas hoy es jueves primero de abril del 2021 bendito sea el señor por otro mes más lleno de salud lleno de paz de tranquilidad y de bendiciones chicas muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en mi casita y bueno miren así se ve mi bandejita de espejo ya para esta fecha les habré montado el tutorial de cómo quedó así se ve estoy súper contenta con esta manualidad me parece súper fácil sencilla pero sobre todo chicas súper súper económica les voy a mostrar cómo está la casa ya ayer hice aseo hoy no voy a hacer chicas hoy no voy a hacer aseo porque tengo un colaborativo pendiente que es súper importante para mí y voy a hacer una limpieza espero que de aquí al sábado que la haga que la grave pues la casa esté para poderla limpiar y poderles traer ese contenido y bueno ayer si hice un aceite me quedó súper limpiecito todo ya está súper limpia la casa no les voy a mostrar la sala voy a cerrar la puerta porque ese es un proyecto que tengo pendiente para mostrarles estoy súper contenta y agradecida con dios con ustedes con youtube con mi marido porque era algo que yo tenía pendiente que tenía que quería hacer que quería comprar y gracias a dios pues ya se logró hacer entonces eso es algo que tengo que grabar no les voy a mostrar por hoy mi sala ya con ustedes aquí ya vieron esta parte de la casa con mis requisitas me dijeron que esos botecitos que tengo allá pues no se veían pues no se veían muy bien voy a ver qué les compro de decoración a estas dos repisas y bueno chicas en esto sí porque esto es naturaleza viva me dijeron que no era muy bueno tener naturaleza muerta pero a mí me gustan esas florecitas las tengo desde hace mucho tiempo los botecitos los voy a quitar de ahí junto con las flores y vamos a ver qué 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 decoración les pongo también me dijeron que esos cables me dijo mi amiga ivonte el canal ivón contigo en el hogar que esos cables se vendían como una especie de no sé qué será tengo que preguntar en la ferretería que se pueden ocultar como con una especie de tubo plástico no sé que que sea blanco que se oculten esos cables vamos a ver cómo lo contigo dónde lo contigo qué precio tiene que me cuánto me cuesta y bueno chicas algo que también les quería mostrar es que estoy estrenando estufa la compré de segunda chicas no la compré la compré yo pero no la pude comprar nueva porque me sale un poquito más costosa la compré de segunda en excelentes condiciones se las voy a mostrar está nueva prácticamente aquí tengo un lulo hoy vamos a hacer un almuerzo especial hoy es jueves santo y voy a hacer una rosa tollao espero también grabarles el paso a paso de esa de esa receta entonces mire chicas no está nueva pero está en excelente condición la que tenía anteriormente estaba ya en esta parte podrida se estaba oxidada es está muy bien la compré muy barata la compré de segunda estoy súper contenta ya venía para instalación de gas natural lo que llamamos gas domiciliario ya la instalamos ya la estoy utilizando estoy súper súper feliz no voy a apagar la luz porque se ve más oscuro ya como ustedes saben ya está así mi patio está ya pintadito hoy sale el sol gracias a dios teníamos días de estar así la voy a pagar teníamos días de estar con lluvia y bueno chicas espero me acompañen hasta el final de este vídeo es un blog espero no sea no se me haga tan largo voy a grabarles la comida del día de hoy que es una rosa tollao que pienso hacer aquí va a estar la familia de mi hijo la esposa de mi hijo ya viajó ya está aquí en cúcuta están esperando que les entreguen su apartamento nuevo también gracias a dios estoy muy agradecida con dios por eso ya ellos van a tener su casita nueva entonces hoy van a venir a almorzar aquí están donde una tía yo tengo mi nieta y ella está con sus dos hijas y con mi hijo donde una tía allá allá llegaron con sus cosas se trajeron muy pocas cosas ellos estaban en mucaramanga con conmigo con el suegro de mi hijo con el papá de ella entonces trajeron lo necesario ya le están ya han estado comprando cositas nuevas para su apartamento y bueno chicas espero también mostrarles el día de hoy presentarles la familia de mi hijo y presentarles también a mi nieta es un blog que espero que no se me haga muy muy largo pero estoy contenta de grabarles y pues a mi familia estoy contenta de grabarles la receta del arroz a tollao colombiano estoy contenta porque bueno ya mi casa ha tenido varios cambios gracias a dios gracias a ustedes gracias a youtube y bueno chicas estoy muy feliz agradecida y bueno vamos a empezar con el blog del día de hoy espero hoy estoy estoy prácticamente sola estoy con los tres niños no ha llegado nadie en la tarde también llegará mi hija porque también viene a almorzar pero esperando que su esposo salga del trabajo para ellos venir después de mediodía estarse aquí en la tarde con nosotros también espero grabarles en el transcurso del día pues el blog y bueno muchas gracias por acompañarme por estar aquí hasta el final del vídeo apoyarme bendiciones y vamos a empezar con el blog del día de hoy bueno chicas aquí vamos a empezar a hacer mi arroz voy a utilizar carne de cerdo voy a utilizar chorizo ranchero carne blandita de azahar pechuga ya está todo previamente alineado aquí está la cebolla cabezona cebolla de huevo con ajo voy a utilizar zanahoria pimentón apio españa albergen pote y voy a utilizar cuatro tazas de arroz por cinco de agua voy a utilizar también mis aliños que son el adobo completo lo que voy a utilizar trifogón un cubito de caldo de pollo o caldo de carne y voy a utilizar salsa de ajo y salsa negra estos son los ingredientes para hacer mi arroz aquí en este perol chicas voy a hacer el arroz aparte tengo cebolla junca lo que llamamos cebolla junca cebolla larga y ajito también vamos a empezar con la preparación de mi arrocito atollado arrocito colombiano atollado arrocito mixto como ustedes lo quieran llamar yo lo llamo atollado pero creo que es viene siendo más bien como arroz mismo entonces bueno chicas vamos a empezar con la preparación del paso a paso de este rico arroz bueno chicas yo empiezo sufriendo la junca junto con el ajo en suficiente aceite después de estar bien sofrito le coloco el arroz previamente lavado yo primero lavo el arroz y después si paso a agregárselo a la junca y la y los dientecitos de ajo ya sofritos paso también a sofrir un poquito el arroz quiero que me quede sueltico esta preparación no quiero que me quede el arroz demasiado cocido o muy masacotudo como decimos aquí no quiero que me quede sueltico entonces yo paso a sofrir un poquito el arroz con el aceite y la junca y el ajo después le paso a agregar las cinco tacitas de agua de a poquito no quiero que me quede muy masacotudo entonces voy a tratar de de a poquito y de medir muy muy bien el agua para que el arroz me quede como yo quiero o sea que me quede súper súper sueltico como un arroz con pollo más o menos entonces voy a agregarles voy a agregarle la sal y voy a agregarle también dos cucharaditas de salsa negra o de salsa de soya ustedes pueden agregarle la salsa que ustedes tengan en sus casas voy a pasar a revolver para que me quede ese colorcito como marroncito no quiero que me quede tampoco muy oscurito pero sí quiero que me quede el arroz un poquito no tan blanco blanco pero sí un poquitico marroncito aquí ya tengo en el perolito aceite y voy a pasar a sofreír las carnes primero paso a sofreír la carne de res la compré súper blandita mi hijo me la trajo súper blandita entonces paso a sofreír la carne de cerdo aquí ya está la carne de res alineada previamente yo alineé esas carnes lo que fue la pechuga la carne de asal y la carne de cerdo con salsa negra salsa de ajo comino pimienta un poquito de adobo completo sal y bueno la puse en la nevera durante un rato ustedes pueden alinear sus carnes un día antes un poquito mejor ahora paso después de dorar la carne de cerdo paso con la pechuga y por último con el chorizo ranchero que es este delicioso también pueden utilizar salchicha ranchera o pues por último salchicha de pollo de carne no importa y aquí ya está creciendo quiero que me quede suelchico no quiero que me quede masacotudo lo quiero suelto y bueno ya ahorita paso a sofreír la pechuga por último el chorizo ranchero que es este delicioso también pueden utilizar salchicha ranchera o pues por último salchicha de pollo de carne no importa y chicas cuando ya todo ese sabor de las carnes quede en ese aceite ahí voy a adorar mis zanahorias pues porque la alberja está previamente cocida mi pimentón y por último mi apio española pero antes de sofreír esas tres verduras paso primero a sofreír la cebolla de huevo junto con el ajo y después si paso y le voy agregando el resto de ingredientes ya ustedes van a mirar como queda delicioso este arroz voy a acompañar este arrozito con petaconas y un juguito de lulo que a todos nos gusta entonces ustedes me acompañen hasta el final del video y aprendan a hacer este rico arroz miren chicas aquí ya están las carnes ya están todas sofritas y ahora yo tengo que pasar para este perolito la cebolla ya con el aceite que se habrán botado las carnes que se habían coltado porque ese perolito se me pusía como muy negro entonces no quería que me agarrara con más sabor las verduras y aquí voy a terminar de cofreír la cebolla cabezona junto con el ajo voy a pasar chicas a colocarle la zanahoria y voy a pasarle a desmebozarle en el juguito de caldo de pollo pueden usar caldo de carne si ustedes quieran desmenuzado que llamamos aquí en Colombia y vamos a pasar a sofreír la zanahoria junto con la cebolla el ajo ya cuando esté tierna, blandita, le colocamos el apio españa le colocamos el pimentón y por último la alberja que si ya está previamente cocinada porque pues es alberja de pot como que es a terminar de hacer este arroz ya aquí quedó el arroz chicas miren ya aquí quedó quedó súper suelchico no quedó oscurito ni quedó blanco pero quedó como como un marroncito clarito con la salsa negra que le agregue ya aquí también están súper deliciosas huele súper rico mi cocina chicas huele muy muy rico ya todos llegaron ya todos llegamos a hambre pues ya ahorita paso a emplatar, a servir lo voy a acompañar con unas petaconas las manos aquí en Colombia ahorita paso a hacer mis petaconas ya el cubo está en la nevera y por último paso chicas a emplatar está todo muy muy rico creo que este jueves santo es un jueves santo muy bonito muy bendecido por el señor y bueno estoy súper contente súper agradecida en general a toda mi familia y ahorita chicas cuando nos entreguemos a comer pues voy a hacer la presentación oficial ya de mi familia miren chicas esta es la cantidad de arroz que me salió de arrocito mixto, atollado no sé como ustedes le puedan llamar creo que el atollado lleva chicharrón de cerdo yo obviamente no puedo estar agregando pues chicharrón pero entonces si me quedó súper delicioso chicas así como está me quedó súper 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 rico ustedes no saben el sabor del arroz tan delicioso que quedó y me salió esa gran cantidad de arroz el perolado grande que salió lleno lleno y estoy súper contenta porque de verdad me salió súper súper rico chicas yo creo que también el apio España le da un sabor súper especial a todas las comidas y pues le eché apio España y le dio un sabor muy muy rico al arroz y miren chicas aquí ya está el emplatado del almuerzo este es el de mi marido pues obviamente la cabeza del hogar es el primero que se le sirve yo estoy acostumbrada que el primero que le sirvo yo aquí en la casa es a él entonces este es el almuercito de mi marido aquí está el arrocito acompañado por unas petacunas y una salsita barbecue bueno chicos miren ya aquí estamos sentados almorzando yo no he almorzado tengo hambre pero primero quería grabarles y aquí estamos en familia ya ustedes conocen a mi niña a ella no le gusta mucho que yo la grabe entonces no la voy a grabar de mucho ella es mi nieta Calomé Calomé va a cumplir 7 años el 6 de abril ella es Mónica la esposa de mi hijo ya ustedes conocen a mi hijo por ahí por ratos ha salido en los videos ellas son las dos hijas de la esposa de mi hijo ella es Camila de 17 y esta grandísima es María José de 12 12 falta Santiago que está ahorita con el papá bueno pues esta es mi familia hoy es jueves santo y así quedó mi arrocito atollado no sé es atollado misto tiene algo de todo a mi marido pues no le gusta que yo lo graba entonces pues está por allá sentado comiendo aparte y mi niño está allá ya ustedes si a él lo conocen ya a él si le gusta que saliera en los videos y bueno espero seguirles grabando ahorita más adelante ya mi hija viene ahorita con el esposo con el marido y muchísimas gracias por acompañarme en este video vlog del día de hoy jueves santo bendito sea el señor ya está mi princesa ay mi princesa aquí ya llegó ahora mi hija y ya le va a servir a su marido a ver y el arrocito listo listo como ella es emiliana y tiene tres años lo más lindo aquí mami mire mire acá mire el puntico rojo que hay ahí ahí usted tiene que mirar el puntico rojo allá está camila tranchándose el pelo y aquí estamos nosotros sentaditos mmm de lo más lindo de la nanita es más hermoso y miren chicas aquí ya está el marido de mi hija comiendo llegaron tarde llegaron a las 3 de la tarde bueno hasta ahorita ya van a sentarse a almorzar y bueno chicas muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video los espero en el próximo bye chau 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 chau